y mira ya tenemos al tío Sam, ahorita ni para que digas algo porque la tienes dos enfrente, como que están esperando nomás que salgas ah no, esos van para su lado, un va derecho y el otro van para su lado pueden ir para su lado pero ahorita te puede dar la vuelta aquí y te lleva para donde es que maneja bien, acá andamos por las calles de uno que ya maneja con mucha precaución y todo aparte de eso que como soy socio de ese camarada no nos queremos, odia pero aquí nos necesitan quieran reconocer o no lo quieran reconocer oyes y el Jamba Juice que iban a pasar? y el Jamba Juice? compa, el Jamba Juice no hay ahí, yo pienso que se va a tener que esperar hasta el rato ya de la salida para que te alivianes yo en mi estómago estaba preparado para el Jamba Juice ahí hay una agüita nomás, cierran los ojitos y piensan que te estás chupando un Jamba Juice ay que brother ahorita les vamos a mostrar un poco de lo que andamos haciendo por aquí con con el chivo vamos a cortar algunas puertitas y hacer unos panales ese trabajo nomás lo hacen los jefes verdad? si, los que casi no les gusta chambear así de huevoneando así nomás ahí regateando ahí esos trabajitos son pues ellas mínimas pero bueno alguien lo tiene que hacer alguien lo tiene y pues bueno y para eso está el chivo para eso estoy yo para hacer los de los más chiquitos hasta los más grandes que hasta el chiquito cuesta verdad? como lo ves? no se pues que traes con el chiquito pues no se de cual chiquito me estás hablando? no pues de los trabajos ah de los trabajos si no ese si y tu como vas? oye que paso con tu equipo el de música? tienes dos ah! ahí tengo dos equipos de... para juntar para grupos para eventos grandes, chicos, mediados pero cual de los dos equipos usas? porque tienes uno bueno el... el grande y un chiquito no? el grande pues si se utiliza muy poco y luego está el equipo chiquito y en cuanto lo rentas el chiquito? el chiquito se anda rentando entre 600 y 500 bolas jajaja ya me jodiste verdad? jajaja aaaay el equipo el equipo pues chiquito cuanto lo rentas? no de eso estamos hablando el pequeño pues el pequeño cuanto lo rentas? ese se anda rentando 600, 500 dólares está muy caro dependiendo del lugar como que está muy caro? más caro está lo que cuesta las bocinas lo que cuesta los cables 100 dólares se van como agua no pero pues para que rente el chiquito yo creo que es menos no? y tu en cuanto rentas el chiquito? no pues yo no tengo equipo de música pues entiendo ah pero tienes un chiquito no? pero como eso no entiendo de que hablo pues ya me estas albureando eh? jajaja grosero que eres yo no te no te quise alburear men yo nomas estaba no pero si se te salio con la intención la risa lo dice todo pero es que porque tu me veías diciendo de tu equipo del grande y del pequeño no pues bueno el equipo pequeño ese se anda rentando en 500, 600 dólares dependiendo la distancia ándale si es aquí cerca donde por la zona de donde estábamos ubicados porque por San Jose California pues anda entre 500 y 600 si es algo muy retirado de una hora de manejo a hora y media pues el precio haría y dependiendo las horas pero siempre te rentan mas el chiquito El equipo pequeño Sí, siempre me piden el chiquito El equipo pequeño Siempre te piden el chiquito No, el equipo pequeño Ya el chiquito, ese es puto Y aparte, ese no está de renta Ni de venta ¿Ese no lo rentas? No, ese no Pero, pues Si le dijeron a Juan Gravil que en paz descanse Pues yo creo que ese hasta de grava ¿Pero qué tiene que ver con el chiquito? Ese, ese, ese sí diría Te doy una hora para que quites tu mano Ah, que brother grosero Grosero, grosero, no Estoy grabándome para que vean que si trabajas Que no nomás es puro show, ¿verdad? Sí Bueno, aquí vamos a sacar la medida exacta De lo que ocupamos Para rellenar ese huequito Esta parte del huequito Este Tenemos que taparte el huequito ¿Qué te iba a decir? Aparte, porque ya me quiero ir Ya no crudo Ah, no Solo te vas a aguantar ¿Quién te manda? Pero anoche bien caballeroso No, pero es que Hasta tú Te dabas el lujo Otra cubeta Ya me vas a empezar a regañar otra vez No, lo hubieran visto anoche Parecía embudo Pero es que yo, por ejemplo, ayer Porque ya era hoy, mi día de descanso No contaba con tu astucia Que me ibas a invitar a Pues me pidiste jale Ahora tienes jale Ahora te aguantas Ahora mi amor Vinimos a trabajar No a darnos el lujo De andar pedos Híjole Me faltó la michelada Si pues No pueden creer como me regan Al rato Al rato ya que termines la obra A la mejor A la mejor A la mejor Bueno, vamos a cortar un Por lo mientras como pueden ver Aquí lo tengo trabajando Para que vean que el empleado Pone a trabajar el patrón Bueno, hay que darle lujo también al empleado Para que se dé el lujo Nomás de mirar Más de mirar